Vamos a estar haciendo aquí una salsita verde para echarle a nuestros pepinos, yo le hago así, le pongo nada más los chilitos ya lavaditos, le pongo un puñito de sal, el chile y ahora si es al gusto chicas, pero a mi me salió super picoso y le he hecho el agüita, nada más un chorro, no tanto igual para que no quede tan lavadito, lo vamos a licuar chicas y después de eso pues ya se pasa a nuestro trastecito donde lo vamos a poner tope refractario como le digan y le vamos a poner cebollita picada, bastante, ahora si quieras a lo que a ustedes les guste y si no les gusta la cebolla pues así y yo le voy a estar poniendo el jugo de dos limoncitos chicas y pues ya cuando le echen esto lo prueban y si sienten que les hizo falta sal pues ya ahora si que es gusto de cada quien, le vuelven a poner, a mi así me quedó bien, me gustó y vean le puse como les digo el juguito de dos limones y ahora si ya está lista esta salsita verde que Dios mío santo te hace mirar las estrellas de lo picosa que estaba y vamos a estar haciendo nuestros tres pepinitos, andaba con antojo de esto, sentí que me hicieron falta los puros manguitos verdes tiernitos pero pues no fui a traer, aquí hay un árbol afuera pero me dio vergüenza ir aunque el dueño ya nos dijo que podíamos cortar cuando quisiéramos pero bueno, así que ya será para la próxima, vean quedaron bien ricos chicos estos pepinitos están bien tiernitos y yo estuve haciendo nada más tres y aquí vean les dejé un poquito de verde, de tecatita y vamos a rebanarlos porque ya se me hizo agua la boca otra vez después de que me los comí y ya se me hizo agua la boca de nuevo por estos pepinitos bien ricos y luego si le ponen unos chicharroncitos de esos de harina o de los amaritos quedan bien ricos chicas vean aquí ya le vamos a poner su salsita verde que les digo que esta les va a sacar hasta sus peores pecados que traigan atorados chicas porque estaba bien picosa pero vieran que rico sabor le da y más con esa con esa cebollita súper rico chicas chicas así quedaron los pepinitos están bien ricos chicas con chilito verde echa el limón ya están picosos pero están bien ricos